¿Qué tal compañeros? Espero se encuentren muy bien Continuamos con la lección número 4 En la cual a la melodía de Recuérdame le vamos a agregar la letra Esta vez vamos a afinar nota por nota Les voy a poner la partitura Y si se fijan en el abajo de la partitura Tiene cada sílaba, corresponde a la nota Lo cual significa que esas sílabas las vamos a afinar con esa nota Como segundo punto, a los guitarristas me comentaban que La melodía estaba saltando del primer traste al décimo traste Y que eso los confundía mucho Entonces vamos a cambiar un poco la digitación Vamos a utilizar la escala de Do O la forma central que hemos visto La cual ya vimos las lecciones pasadas Yo les voy a poner la partitura Van a ver cómo voy a tocar la melodía Y les voy a poner en la partitura Les voy a poner la tablatura Lo cual ya saben cómo se lee Número de traste y el número de dedo con el que vamos a tocar La digitación Y como otro punto, vamos a los tecladistas Como hemos trabajado mucho la parte auditiva Lo que van a hacer, es que no les voy a dar ninguna digitación Lo que quiero que ustedes analicen y lean la partitura ¿Vale? No me importa si lo tocan con un solo dedo Lo que quiero saber es que ustedes ya están leyendo Y que están identificando las notas de la partitura Y que auditivamente ustedes van a saber cuando se equivocan Siempre recuerden que antes de empezar a cantar Vamos a utilizar los calentamientos vocales El número uno y el número dos Y básicamente, gracias a esos calentamientos No vamos a estar tan perdidos al comenzar la melodía Entonces vamos a comenzar a marcar Y comenzamos con la letra ¿Vale? Se las voy a cantar Marcamos Recuérdame Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores, por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estén Hay una última parte Cuando acaba la canción Que quiero que ustedes solitos identifiquen Digo, es una sola nota Pero que ustedes sepan la rítmica Y cómo se va a cantar Esa se las voy a dejar de tarea Ustedes solitos la van a identificar Y bueno Vamos a la parte de guitarra Ok, comenzamos con la digitación Va a ser la escala mayor O el modo jónico que ya vimos Con esta digitación Utilizaremos muchos saltos de cuerda Que ya también hemos más o menos visto Vamos a comenzar Ninguna nota se va a salir de esta cuadratura Entonces comencemos Con mucha atención Un, dos, tres Un, dos, tres Es muy importante Que ustedes memoricen Las digitaciones que ya hemos visto En este caso es el modo jónico Pero tenemos el dórico Frigio, Lidio Es también muy importante Que canten a la hora de tocar Va a llegar un momento En que se acompañen al tocar Y que puedan tanto tocar Como cantar al mismo tiempo Vamos a ver Durante las clases en línea Cómo podemos hacer Para que no nos confundamos En tocar Y que no podemos combinar Las dos cosas ¿Vale? Los de teclado Es muy importante Que trabajen lo de la partitura Ya me han enseñado Todos sus ejercicios Lo cual está muy bien hecho Pero lo que me interesa Es ver Que puedan leer una partitura Muchas gracias Por ponerme atención Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!